En 2001, Estados Unidos y el mundo se embarcaron en una nueva era. Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campos de entrenamiento de terroristas de Al Qaeda y las instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Los Estados Unidos terminó con 20 años de guerra en Afganistán, la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Dos décadas después, Estados Unidos reconfigura su estrategia antiterrorista y en el terreno deja una cuenta pendiente con una filial del Estado Islámico. Y a ISIS-K, no hemos terminado con ustedes todavía. Mientras Estados Unidos rinde homenaje a las víctimas del ataque a las Torres Semelas, voces como la del ex asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, John Bolton, advierten que las amenazas persisten. Creo que varios países se beneficiarán de nuestra retirada. Deja un agujero en Asia Central y alguien va a llenar ese vacío. Y no será solo Pakistán, serán China, Rusia e Irán. Y lo que temo es que todos los grupos terroristas se refugiarán allí nuevamente y amenazarán a Estados Unidos y al mundo. El alto mando militar asegura, sin embargo, que el país está en la capacidad de contrarrestar la persistente amenaza terrorista sin el despliegue de tropas. Y ahora nuestra misión es asegurar que continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia para proteger al pueblo estadounidense durante los próximos 20 años. Para conmemorar los 20 años del atentado a las Torres Gemelas, el presidente Biden y la primera dama viajarán a la ciudad de Nueva York, a Chanksville, Pensilvania y al Pentágono para honrar las vidas perdidas hace 20 años en los tres blancos de los atentados del 11 de septiembre. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.